La ruta de esto que están haciendo ahorita, ¿cómo va? Pues que no cabemos aquí, somos 80. Que se van al pleno, ¿no? Y vamos al pleno, que está más espacioso y además si hay algún diputado que no pertenezca o diputada a las dos comisiones unidas, pues también tiene derecho y voz para estar en las reuniones. Eso es por razón de espacio y de funcionalidad, pero mientras lo habilitan, instalan sonido y no sé qué más tenga que hacer ahí técnicamente, pues dispusimos que en 30 minutos vamos para allá, es todo, no hay nada de fondo adicional. ¿Cuál va a ser la logística y el método a seguir ahorita para que presentan predictamen? Bueno, ya lo presentaron. Se continúa la sesión que tiene un orden del día. Se había convocado, se instaló hace dos semanas. Y la continuación es a partir ya de la lectura del proyecto de dictamen. Probablemente se dispense la lectura como es acostumbrado, porque todos lo tienen desde hace una semana en sus tarjetas electrónicas, en sus correos. Y si se dispensa, entonces abrimos reglamentariamente los pasos que hay para su discusión en lo general. Y luego tendremos también recepción de propuestas de reserva para modificar o adicionar o suprimir algún artículo, o alguna parte de algún artículo de los que están a discusión. ¿Ahí ya se integrarían las propuestas que presentó Vapor México? Probablemente sí. Esas propuestas son de muchos grupos parlamentarios. Vapor México las hizo suyas y las hizo públicas, pero no las ha traído formalmente. Si las trae formalmente serán recibidas. Si no las trae Vapor México formalmente, pues cualquier otro grupo parlamentario dirá esta es una propuesta mía también. Lo que les puedo decir es que todas esas propuestas, o casi todas, van a estar discutiéndose hoy y en los siguientes días. Así como lo anunció el jueves pasado el diputado Mía, ¿no? Sí. De las nubes. Así es. ¿Cómo se va a proteger el día de mañana esta discusión? ¿Proteger? Ah, sí, porque Morena está solicitando que se... Está convocando una marcha para que vengan a ver desde afuera la asociación. Pues las marchas de Morena, hasta donde yo recuerdo, no rompen un vidrio, ni siquiera los plantones del 2006. Entonces, ¿está segura la discusión? Pues yo creo que sí. Bueno, ¿y su opinión del día de ayer, la revocación de mandatos? Miren, es muy difícil que haya concurrencia masiva, arriba del 50% del padrón, en un primer experimento de democracia directa. Es una consulta revocatoria, es algo novedosísimo para México. Entonces, el porcentaje que alcanzó a ir, pues es muy relevante. Muy relevante. Vinculatorio, de acuerdo con la Constitución, pues no lo es, porque se requiere que haya participado el 40%, que son cerca de 40 millones, 30 y tantos millones. Pues yo digo lo siguiente, si nada más se instalaron un tercio de las casillas, pues entonces, en buena lógica y con buena retórica, hay que hacer un ejercicio y decir, pues bastaría el 14%, es decir, un tercio de ese 40% para que tenga efectos vinculatorios, que son, pues que el presidente López Obrador se quede hasta el año 2024. ¿Cuánto no se va a quedar, diputado, con esta votación? De todos modos, con el 13% o con el 14% o con el 40% se va a quedar, yo digo que sí, y usted también. Yo también, pero no es un despropósito que ahora le quieran bajar el porcentaje. No, es solo una declaración mía. No, 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 el presidente lo dijo en la manera que lo va a proponer. Bajarlo. Ajá, pero... Pues será una propuesta de reforma constitucional que vendrá aquí a discutirse largamente. Gracias, diputado. Gracias, diputado. Gracias.